Cuando van por mí, menos no. A mí, aquí mira, aquí mira, aquí, aquí mira tú. Yo no ando detrás de nadie. Y no madre, mira, esto también, mira, me lavé la verga también, mira. Para que veas que me despido la que haces cagar. Cállate los hijos, déjate de estar criticando y sigue tu trabajo de la meculo. Le dijo Gilberto ya, hombre, pobre Gilberto. Sí, pobre Gilberto, tengo los hijos de mi morato. Pues sí, sí está veneneando, pero esos se crían, son las madres que los paren y no saben de ahí y agarran otra verga. Por eso salió así. Yo no, yo no estoy amargado, chiquito. Siempre me gustó la verga y me seguirá gustando, papá. Aunque se enoje medio mundo. ¿Me explico? Asunto. Ay, eso está terminado. ¿Tú dices que me conoce? Yo te goes, yo te digo. ¿Estás pensando?